Michelle Rodríguez es Minerva Mirabal, una mujer idealista, apasionada, y con agallas, dispuesta a confrontar a un terrible dictador. Aquí en este país, Trujillo es ley y constitución. Dios y Trujillo, eso es mentira. Dios es Trujillo porque da y quita. Una heroína dominicana decidida a luchar por la justicia en el país, a cualquier costo. Yo hice este país y yo fui quien me develé por su bienestar. ¡Carajo! Es una deuda. Impuso su tiranía en la mujer equivocada. Esa mujer es un hombre. Michelle Rodríguez en Trópico de Sangre. En Domingo Estelar, domingo 3 de agosto, a las 11.10, centro, 8, pacífico. ¡Almao, mexicano! Por cine latino.